...de las bellas damas y los caballeros a puestos y puestos a bailar Chicos Eso es el ángel Hola Me llamo Romeo Me hizo un placer conocerla Quería un teléfono Te adelanto me importa quien soy Dígame usted Si ha hecho algo de eso alguna vez Una aventura más divertida Si huele a mi lío Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un vestido al que no has oído ¿Qué dirías si esta noche te te busco en mi coche? Que se empañen los niños y la regla es que no se Si te falto el respeto y lo procuro a la cor Si levanto tu falda ¿Qué dirías del derecho? ¿También y tu sensatez? Hoy le muevo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like. 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 Well, here's the new rhythm. Salsa, go. 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 Yo sé que te gusta la salsa rica, por ritmo nuevo para gozar. No bailan las mujeres, no bailan los hombres, de una manera pero vegan. No calor anybody da lo bonito sonida, puede etiquetería azteca, de uno pa al �anada. Hi, 奶an las mujeres, no bailan las mujeres. Salsa, go. P tik 질문, ito unaryeno no arasurese. Sabre Boa si te gusta la salsaña, si nos gusta la salsaña, no manga可動icoa... ¡Vamos! 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 Yo te miro y siempre corta con tu il acción Cuando tu me miras se me cuida como la cron De cúpita del proyecto y reforzó Vieron y silencio a tu mirada y te mil palabras La noche es la que te suplico y no salga del sol ¡Bailas 2! ¡Bailas 2! ¡Bailas 2! Yo rompo de un niño lejando el pasillo, su resto y barato Bailando, bailando, bailando En ese pecho, con la historia de lo que siento No me vas a jugar Con tu física, con mi tona con mi A partir de un día, y tu boca todo lo mía Ya no puedo, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Porque también yo, ya no puedo Tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estar contigo, vivir contigo, relajándolo, tener contigo una noche por lo que vendrá otra Oh, 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 oh Bainazo, bailazo, bailazo, ese juego por dentro de tal lunes, lo que siento me lanza tú al otro No puedo más, no puedo más Quiero estar contigo, seguir conmigo Quiero estar contigo, quiero estar contigo No se ve en la boca Bailando, bailando Es que se ve en la boca Uno, dos, tres, ahí está Fuerte el aplauso por favor para nuestros chicos De la sección juvenil de Teju Tepeque Maravilloso, realmente Es tan valioso El poder tener actividades como estas El poder generar que nuestros chicos Sientan capaces, como van a saber Si son buenos en baile si nunca lo han practicado Como van a saber si son buenos para el teatro Si tampoco se le abren espacios Gracias a Recaldía Municipal